Hola Diego, gracias por venir. Yo sé que la intención es hacer una lectura de lo que pasa políticamente y económicamente en la Argentina. Y ya lo vamos a tocar, porque viene una semana muy dura para los argentinos, meses muy duros. Pero no es el caso, quiero que quede claro, está Jonathan, el hijo de Ramón. No es el caso que este incidente se haya dado por toma de tierras, por ocupación de terrenos. Pero ¿cómo ven la pobreza en la Argentina hoy? En donde sí se da lamentablemente mucha toma de terrenos, en muchas partes de la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. La verdad que lo último que puede suceder es llevar a la gente a la desesperación. Y muchas veces la desesperación tiene que ver con la situación que se está viviendo, la incertidumbre y algo que ha sucedido y que sucede todos los días. Yo te diría que cuando las personas, en cualquier sector, porque ya en cualquier sector, va al supermercado, ve cómo se disparó el supermercado. Va a la farmacia, nos pasa a todos de ver qué pasa hoy en la farmacia. Cuando la persona que está delante tuyo deja una parte de los medicamentos en la caja porque no puede, porque ha habido un aumento desproporcionado. Cuando uno ve lo que está pasando en los números en general, en el surtidor. El surtidor del supermercado, la farmacia, hoy marcan un estado de un tobogán para muchísimos sectores y eso genera también una situación de desesperación, que siempre hay que pedir que prime la cordura, pero también es cierto que la sociedad y sobre todo los que esperaban, muchos que esperaban, que votaron un cambio en ese sentido, hoy sienten que han tenido un daño muy profundo en su economía. Y esto pasa, digo, en los sectores más vulnerables, pero también en los sectores medios. Sí, y ahora igualmente está el nivel de violencia, sobre todo en los barrios, cosas que se dirimen como no debieran dirimirse y una justicia que todavía está en deuda con muchísimos argentinos. Pero fíjate ahí, Monserrat, que ahí es importante el Estado. Totalmente, por eso. Como se plantea que el Estado es una organización criminal, como lamentablemente se dice desde el gobierno, que el Estado es una organización criminal. La verdad que el Estado es más necesario que nunca. Es necesario que esté ahí en el medio, que esté intercediendo, que esté tercerizando el conflicto, armonizando. Pero Diego, hay una ausencia del Estado, no de ahora, de hace mucho tiempo. Es cierto que esto tiene que ver con un Estado que en muchos sitios empezó a ausentarse. Pero de ahí a promover que el Estado desaparezca, que el Estado sea una organización criminal. Porque fíjate lo que pasa paradójicamente. El otro día escuchaba a autoridades de Córdoba plantear que hay una migración fuerte de, por ejemplo, los colegios privados a los colegios públicos. 15.000 personas. 15.000 personas. Chicos que pasaron de un lugar a otro. Fíjate lo que pasa con el que se queda sin la prepaga. Se va al hospital público. Colapsado. Quizá, digamos, uno va observando en cada uno de los ámbitos eso. A ver si te entiendo. Me querés llevar el ejemplo a ver una persona que alquilaba, que hoy tiene que pagar un alquiler de una casita, un departamento, 350, 400, en el mejor de las suertes, depende del lugar en ciudad o provincia. ¿Vos querés decir que esa persona, si no tiene el privilegio, escuchame lo que te digo, privilegio de volver a la casa de los padres, en muchos casos vamos a ver que van a terminar ocupando tierras o terrenos? Yo digo que si el Estado no está presente, nos pasan estas cosas y mucho más. Y esa es una tendencia que tenemos que revertir. ¿Por qué? Porque, paradójicamente, por decirlo de alguna manera, cuando hay que correr rápido al Estado, porque uno se queda sin la prepaga, uno se queda sin el colegio, uno se queda sin la obra social en general, se va al Estado. Entonces, hoy necesitamos encontrar un lugar de diálogo, de contención, de no violencia, de generar una armonización cuando hay desarmonía, que tiene que ver con la situación social, que tiene que ver con la situación política. Pero si uno le agrega nafta al fuego... Bueno, y sobre todo ver a los vivos de siempre, que son los que lucran con la necesidad de la gente, porque siempre hay actores que son los que toman esas tierras, porque no es una familia desesperada. Hay alguien que previamente va, lo lotea y empieza a venderlos para que se empiece a poblar esa zona. Entonces, ahí también tiene que estar el Estado, para ver los delincuentes que lucran con la necesidad de la gente. Y después están las organizaciones criminales. Esas sí son organizaciones criminales. Claro, pero si vos confundís todo, si vos planteás que el Estado es el criminal y que... Bueno, ahí entonces aparece esta situación. Hay, por supuesto, que mafias, hay, por supuesto, que organizaciones criminales y delictivas que se dedican a estas cosas. Pero también es cierto que cuando la desesperación de la gente está presente, tiene que haber intermediación, tiene que haber armonización, tiene que haber una provincia, un Estado, que en el caso de la provincia, yo veo muchas actitudes positivas en adelantarse al conflicto. Y si vamos al revés, todo va al revés. Ahora, te noté escuchando atentamente a Cristal primero y después a Jonathan. Jonathan, por favor, quédate en línea, no cortes. Estamos tratando de analizar la situación. Ahora, lo que dicen los hijos de la víctima de Ramón es que su papá fue en al menos cuatro oportunidades a una comisaría a hacer la denuncia. En donde recién le tomaron una contradenuncia cuando él fue denunciado por la mujer que, en definitiva, termina dándole el cuchillo al asesino para que apuñale a este hombre. Evidentemente, la sociedad está quebrada en todos los sentidos. En la relación de vecinos, en un barrio como el donde vivía Ramón, la víctima, y en una comisaría en donde no hacen lo que tienen que hacer, que es escuchar a una persona que, preocupado, va no una vez, no dos veces. Va en cuatro oportunidades a decir, miren, me está pasando esto, mi vida corre peligro o la vida de mi familia. Hasta que no pasa, no se actúa. Digo, ¿me entendés lo que quiero marcar, Diego? Estamos quebrados como sociedad en diferentes puntos. Eso que vos planteás es un deber fundamental que tiene hoy la autoridad pública, de no omitir, de adelantarse, de anticiparse. Exacto. Y esto en lo que viene con la mediación, con la intervención de la justicia, todo esto requiere de... Volvemos al tema central. Requiere de una presencia, requiere de una situación de interceder cuando el conflicto se desata. Ahora, si le agregamos todos los días más conflictividad, si nos peleamos con los gobernadores, si nos peleamos con los intendentes, si nos peleamos con todos los que no están de acuerdo con nosotros, y lo digo concretamente, porque veo esa actitud, y saben qué, hay una cuestión de permitidos. Esto se dice muchas veces. Cuando de arriba se generan situaciones o actitudes violentas, aparece un permitido. Y ese permitido no lo debemos permitir, valga la palabra. Está Lucas Bicha también, en breve voy con vos. Lucas, gracias por estar con nosotros. Volvemos al móvil, porque nos llama Paco Muñoz, veíamos imágenes muy dolorosas. Y esa casa, que fue la que destruyó el propio Jonathan, ayer lo contaba recién. A ver, Paco, ¿cómo está todo por ahí? Sí, bueno, aquí todo el barrio sigue conmocionado. Han venido más vecinos directamente a, bueno, a brindarle el apoyo, sí, a Cristal y también a Sabrina. Fíjense cómo quedó esta propiedad, entonces, la que mostrábamos recién. Y también todo el barrio que sale en apoyo a esta persona que, de alguna manera, donde están sentados ahora, bueno, Cristal y sus familiares, es donde él pasaba generalmente todas sus tardes, por eso gran parte de los vecinos de aquí de la zona lo conocían, ¿no? Esto es así. Sí, él vivía hace muchos años acá. Él era una excelente persona, era. Porque vos te das cuenta toda la gente que hay acá. Si él fuera malo, no habría nadie, pero mirá, mucha gente hay. Mucha gente que mi bicicletero, se me fue mi bicicletero, dice, en las redes sociales. Ah, mataron al bicicletero del barrio. Él no merecía morir así. Mataron al bicicletero del barrio. Seguramente, Ramón... Mataron al hombre que adoraba a los chicos. ¿Cómo era tu nombre? Perdoname, ¿tu nombre cuál era? Disculpame. Sabrina. Sabrina, me disculpas que te hice repetir tu nombre. Seguramente, Ramón, como bicicletero del barrio, era de ayudar a los pibes del barrio, ¿viste? ¿Tienen algún problema con bicicleta? Vení, te la arreglo, después me pagás. Sí, domín. Típico, buen hombre de barrio, como es el bicicletero. Ahora, evidentemente, todos apuntaban al asesino, a Peluncho, como el tipo conflictivo del barrio. Más allá de si consumía alcohol u otra sustancia, conflictivo era de porcilla. Peloncho. Peloncho, perdón, Peloncho. Sí, sí, sí. Él también, cuando venía borracho, le cagaba palo a la mujer. ¿A Diana le pegaba? Sí, muchas veces le ayudamos a ella. Ah, mirá. Sí, la llevamos. O sea, Peloncho la golpeaba a la mujer y la mujer, como respuesta, fue... Le dio un cuchillo a Peloncho, a su golpeador, al maltratador para que le hiciera un vecino. Porque están sumidas, no le quiero justificar, Sabrina, no la quiero justificar bajo ningún punto de vista, están sumidas en una violencia cotidiana, porque fíjate, si la familia de la persona a la que después matan, la ayudan, y después va es porque está sumida en una espiral de violencia y quizás también de alcoholismo o de algún tipo de sustancia. Qué maro, ¿no? Imagínate si no lo ayudan. Pero entendemos cómo vive una persona, una mujer, y cómo termina la historia. Cuando no hay intervención del Estado, de la policía, los vecinos ayudan a la mujer que era golpeada por este asesino, golpeador, maltratador, y después termina siendo partícipe del crimen. Porque es la persona que le dio el cuchillo. Sí, sí. Sí, tiene la... Yo la vi. ¿Qué viste? Yo la vi. ¿Qué viste, Sabrina? ¿Vos viste cuando le daba el cuchillo? Yo la vi cuando... Sí, yo la ayudé a mi suegro. Yo la ayudé. Yo intenté separar y yo veo cuando ella le pasa... Ella le da con un balde en la cabeza. A que lo hace... Lo pierde, lo pierde a mi suegro. Porque mi suegro cae para... No, 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 no se desmayó. Ah. Como que es... Groin. Sí, lo atontó, vamos a ver. Lo atontó. Se marea, ¿no? El golpe en la cabeza. Le da el balde en la... Le da el... Claro. Le da el balde en la cabeza y saca el cuchillo de sus prendas, del pantalón, y le dice, toma, matalo al viejo de mierda. No, no, no. ¿Entendés? El viejo de mierda que le daba de comer a los hijos. Que cuando ella se iba a putear por ahí, el hombre, el hombre, el hombre estaba con los hijos, le daba de comer. Pará, 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 Sabrina, pará, pará, porque la verdad, la historia tiene ribetes que son increíbles de contar. Sí, sí, totalmente. Ramón, la víctima, le daba de comer, de morfar a los pibes de Diana, de quien entrega el cuchillo para que lo maten. Cuando ella se iba, vaya a saber a qué, o dónde, o con quién, en qué momento dejaba a los pibes solos, Ramón, el vecino, le daba de morfar. Exacto. ¿Viste? ¿Cuántos hijos tenía Diana? ¿Y a cuántos alimentaba Ramón, en definitiva? Dos. Dos. Dos nenes tenía, dos nenes. Y adelante de sus hijos hizo eso ella. Adelante de sus hijos. Estaban ahí, estaban ahí, Sabri, y pudieron ver lo que pasó, porque aparte... Había más de 20 chicos en la cuadra. Más de 20 chicos que vieron todo. Ahora... Terrible, mis hijos, mis hijos lo vieron. Mis hijos no se lo pueden sacar de la cabeza. Mantaron a mi abuelo. Claro, no, no, les arruinó también la psiqui, ¿no? Porque pensar en cómo van a quedar esos chicos. Ahora, Pacu, dame un segundito, no te vayas. Veo que está cayendo la noche, que todavía hay mucho... No te vayas, Sabrina, tampoco. No, no, que hay mucho movimiento, ¿sí? Ahora, diputado, ¿cómo se sale de esta situación tan acuciante, que en realidad todo este tipo de conflictos se van a ir agravando y se van haciendo más frecuentes, por todo lo que comentaba usted al principio? Mira, uno no quiere mezclar una situación que tiene que ver con un conflicto que saltó en este momento y que es algo tan doloroso y que involucra familia, vecindad, chicos, amigos y no amigos. No lo queremos atar directamente a la situación actual, pero todo está muy relacionado. En realidad, la situación de la Argentina hoy requiere de cambiar las expectativas. Hay mucha gente que se siente que ha sido defraudada, que necesita otras alternativas frente a lo que está pasando. Entonces, cuando a vos te pasa, y esto no lo mezclo con estas imágenes tan dolorosas, que la verdad que nos impactan a todos los que nos vemos. Digo, cuando uno dice claramente cómo va a suceder en el transporte el aumento, cómo va a suceder en el surtidor el aumento, cómo va a suceder... Esto tiene que ver con algunas decisiones también. ¿Sabés que cuando hablamos con el fracaso de la ley Omnibus, hablaste con nosotros, con Monse y conmigo en aquel momento, terminada la sesión, utilizaste una frase que fue mi ley está saltando al vacío, o el gobierno salta al vacío. Lo recuerdo, me llamó la atención. ¿No se da cuenta que todavía el fondo sigue cayendo con las decisiones? ¿O no le importa? Mirá, hay una cuestión de un ajuste exorbitante sobre los sectores medios, y la verdad que algunos creen que se salvan de esto, porque dicen, no, nosotros somos parte de otro sector, algunos creen, y no se salva nadie. ¿No se salva nadie de esto? No se salva nadie de un ajuste profundo, de un ajuste tremendo, que la verdad empieza a todos los sectores a llegar, y llega. Eso lo habíamos dicho con Sergio Massa en su momento en la campaña, y lo reivindico porque Massan le planteó claramente la sociedad, miren, si van a liberar todo... La famosa campaña del miedo. Bueno, nos decían que era miedo, y en realidad era un dato, era una información que dábamos. Si van a sacar los subsidios al transporte, va a costar 700 pesos, como hoy cuesta en algunos lugares de la Argentina. Si van a sacar todo lo que son los subsidios a la energía, miren, les va a venir una tarifa mayor. Si van a quitar todos los derechos del consumidor, la profundización de los derechos del usuario, si los van a sacar por un DNU, miren, se les van a disparar, en el caso de los precios y de las tarifas, lo hemos visto. Recién dijiste alternativa, la palabra alternativa, que la gente busca alternativa. El peronismo, ¿puede ser alternativa? Digo, como con Alberto Fernández siendo presidente del PJ hoy en día, todavía, ¿no? Aunque en marzo, creo que el 22, hay una reunión del PJ para ver qué pasa. ¿Puede ser el peronismo alternativa o no? Miren, nosotros estamos dentro de, justamente, la democracia marca pautas concretas. Y la pauta concreta es que acá hubo una elección, Sergio Massa ganó la elección general, ustedes recordarán, ocho puntos de diferencia en todo el país, y el balotaje lo ganó el presidente Millet. Y el presidente Millet, en este caso, tiene toda la legitimidad de su origen. Ha ganado el balotaje. Nosotros siempre hemos creído en dialogar, en tener una responsabilidad democrática. Entonces, el peronismo, para mí, siempre es alternativa. Alternativa porque gobierna provincias, gobierna municipios. Pero, claro, lo que no podemos, lo que no deberíamos tener en el escenario es, por ejemplo, lo que pasa con los gobernadores. La primera etapa, los gobernadores se los intentó desunir. Es decir, arreglar con uno en perjuicio del otro. En detrimento del otro, sí. No me respondiste igual, ¿eh? No, la respuesta de ellos, la pregunta es directa. Digo, el peronismo, alternativa por historia siempre será. Pero con Alberto Fernández como presidente, ¿es alternativa presidente del PJ? Bueno, Alberto, en este momento es el presidente del PJ, pero ustedes saben que hay todo un proceso electoral que ya está en marcha, y ya hay una discusión electoral en marcha. El peronismo es alternativa. Ahí está. Y aún con Alberto Fernández. Es lo que Daniel quiere que yo le diga con claridad. El domingo estuvo Facundo Moyano, que es del peronismo, me dijo, no, ni Máximo en provincia, ni Alberto en nación. Tienen que pegar el portazo e irse para que el peronismo tenga una renovación y tenga posibilidades de futuro. Si no, con las mismas autoridades, el peronismo va a terminar perdiendo una elección. Fue conductante. Y entonces, ¿quiénes? El peronismo es un movimiento nacional. ¿Con quiénes? Nosotros pertenecemos al Frente Renovador. Sí. Sergio Massa es el que conduce el Frente Renovador. Estuvimos reunidos en Roque Pérez esta misma semana. Estuvimos un asado con Cristina también. Bueno, eso es otra cosa. Pero yo lo que digo es que estuvimos reunidos intendentes del Frente Renovador, legisladores del Frente Renovador. ¿Con qué objetivo? El objetivo de generar liderazgos en todo el territorio, de mostrar nuestra preocupación y nuestras propuestas para mejorar la situación de los sectores trabajadores y de los sectores medios que hoy sufren y padecen el ajuste. O sea, nosotros tenemos que ocuparnos de la gente. Los partidos tienen su vida propia. Cada uno hará su análisis. Pero sí, tenemos que tener la responsabilidad de dar respuestas, soluciones. Y si lo más rápido posible. Ya no es con todos, como era el lema hace un par de años. Era con todos en su momento. ¿Te acordás? Bueno, es unión por la patria. Por eso ya mutó. Y unión por la patria tiene un objetivo central. El objetivo de que la unidad es la salida. Nosotros no creemos en que la salida sea el insulto, el agravio, el tirarle piedras a los demás. Y esto es así. Eso lo creemos profundamente. Desde el Frente Renovador lo tenemos muy claro. Ahora, claro, si hay alguno que pretende hacer eso y eso después es el permitido para todos los demás, no estamos de acuerdo. Te hago la última, por eso es que estás con la agenda cargada y te agradezco por haber venido y haber esperado algunos minutitos. ¿Qué va a pasar en la reunión con los gobernadores? En las reuniones, porque dicen que van a ser dos o tres por provincia, por orientación política, por quien es amigo, quien es enemigo. ¿Qué va a pasar? ¿Vos ves futuro en la reunión o no? Yo creo que en la primera etapa el gobierno decidió o puso en práctica algo de vamos a arreglar gobernador por gobernador y la ley ómnibus. Y después hubo una situación distinta. Creo que el presidente en el mensaje que dio a la Asamblea Legislativa dejó claro algo, que se había equivocado hasta ahí, que el hecho del enfrentamiento no había dado resultado, porque la ley ómnibus no dio resultado y porque fue para atrás. Entonces planteó una cosa nueva, un acuerdo. A nosotros los acuerdos, los diálogos nos parecen importantes. Ojalá que sean sinceros y la verdad que si a los gobernadores lo ponen sobre el tema de impuesto a las ganancias, le ponen como condición cualquier cosa que hagan. Volver atrás con el impuesto a las ganancias. Otra cosa que fue durante el gobierno anterior y en la gestión... Idea de masa. Y en la idea de masa fue quitar el pago del impuesto a las ganancias a 800.000 trabajadores. Pero no por una cuestión de que le quitamos el impuesto como regalo. El gobierno, mi ley, dice que los gobernadores... Franco, yo lo escuché, lo hablábamos, Monse. Franco sostiene que los gobernadores van y le golpean la puerta. Y dice, presidente, por favor, reintegre el impuesto a las ganancias. Bueno, eso yo creo que es cargarle. O me mete el gobierno o los gobernadores son traidores. O podrían hacerlo subiendo por ahí el mínimo que está ahora para justamente la cuarta categoría, porque también podría ser. Que revean primero la escala para después poder volver a traer el impuesto. En verdad que la quita del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, los 800.000 trabajadores que dejaron de pagar impuesto a las ganancias, y que como les digo, no es un regalo, eso dinamiza la economía, activa el mercado. Eso sí que es importante. Y que además el mismo presidente Millet votó a favor. Sí, bueno, era diputado, Franco dijo que era porque no... Una cosa es la campaña y otra cosa es ser presidente, ¿no? Sí, digo, volver atrás con eso y adjudicarle la responsabilidad a los gobernadores creo que va a ser un obstáculo para un acuerdo sincero, legítimo. ¿Te puedo tomar dos minutos más? Le pido la producción. ¿Tiene la parte cuando hoy se desmasa el chico en el discurso de Javier Millet? Un discurso de dos horas ante chico, ¿no? El discurso más largo fue. No habló tanto en la apertura de sesiones, no habló tanto cuando asumió como presidente. Con los chicos habló dos horas, se sentía muy cómodo, evidentemente. Es parte de la juventud que votó a la libertad. En su colegio, claro. Podemos buscarlo mientras que lo tenga. Porque le quiero preguntar a ver qué sensaciones tiene Diego Giuliano con respecto a una actitud del jefe de Estado. Dale, Lucas, ¿vos querés agregar algo mientras...? No, no, que viendo el tema este que estaba mostrando en el móvil, este tema del déficit habitacional, el problema de las usurpaciones, también viene de larga data y tiene que ver... Actualmente hay un Estado ausente, hay un Estado que se retiró, en todo lo que es política de vivienda, política social, pero el déficit habitacional viene de hace rato, la gente tiene que alquilar, no le alcanza la plata, préstamos no hay para la clase media, porque tiene que tener un sueldazo. Tiene que haber planes de vivienda para las clases populares, que también fue una falencia del frente de todos, si bien tuvieron políticas, pero no alcanzó, fue el mínimo. Y el plan Procrear, para la clase media, la verdad que tenías que salir sorteado, yo participé como cuatro veces y era un departamento cada, no sé, 800.000 personas. Sí, 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 era bastante escueto. ¿Está el corte? ¿Está el corte, Aye? Dale, entonces lo escuchamos y lo analizamos. Dale. Tan estremecedor que me paré ahí en Davos y casi que le dije a ustedes, son todos unos zurditos. ¿Otra más? ¿Otra más? Sí, sí, y los nombro y son infalibles, son infalibles. Perdón, perdón, por eso yo, no sé, a mí me inculcaron que si una persona tiene un problema se desmasa o tratemos de ayudarlo. Bueno, el presidente de la Nación, en el momento donde un pibe se desmaya, se cae, se puede haber golpeado la cabeza, en lugar de asistirlo como toda persona debiera ser, ¿se dedica a hacer un chiste sobre la orientación política a los zurdos y demás? Digo, te pregunto, Diego, ¿te sorprende o no te sorprende este tipo de actitudes del presidente de la Nación? Esta opinión lo haría con Milley, con Macri, con Sergio Massa, con Alberto Fernández, con Cristina, con cualquiera. Voy a la actitud, a la reacción. ¿Te sorprende o no del presidente? Daniel, es el estilo del presidente. Pero estamos hablando de un pibe que se acaba de desmayar. Ya lo conocemos. Ya sabemos este tipo de reacción. Esto creo que, digo, quiero ser respetuoso, pero también quiero decir que ya sabemos cómo funcionan las cosas y cómo funcionan algunas personalidades. Mirá, mirá el tweet del presidente. Mirá, mirá. Perdón, YouTube. Milley habló en su colegio... Sí. Abro paréntesis. La maestra de Milley le dijo, la verdad, espero que no se pase de la línea con el ajuste porque no hay más. Cierro paréntesis. Jubilada. No, jubilada. Dos chicos se desmayaron de la emoción. Milley habló en su colegio y dos chicos se desmayaron de la emoción. No, señor presidente, no se desmayaron de la emoción. Vaya a saber uno por qué. No, por la presión, chicos. Nervios. Por ahí no desayunó, por ahí no durmió bien, por ahí no se desmayaron de la emoción. El último primer día. Pero emoción por estar al lado del presidente, no creo. Pasa por otro lado. Es la presión de estar ahí también. Lo que yo marco es la reacción del presidente de la nación. Y después Adorni que pone en un tuit, fin, con el mismo video. Digo, hay reacciones que me indican que están en Narnia realmente, ¿no? Con algunos aspectos. Me parece, a mí me llama la atención. Yo no sé. O mis viejos habrán estado equivocados cuando me educaron y me dijeron tratar de ayudar a la gente si tiene algún tipo de problema en la calle. Evidentemente, mis viejos, en lugar de decirme, che, reíte y hacía un chiste de un pibe que se desmaya, me enseñaron a ayudar. Pero bueno, habrán estado equivocados a mis viejos. Esperemos igual, Diego. Él tuiteó pidiéndole perdón por haber dicho que en la quinta tomaban champagne, ¿no? Él tuiteó como, bueno, raro. Me pareció raro. Digo, mira, pidió perdón a Alberto Fernández y Alberto Fernández le respondió. ¿Podría acá poner también un tuit, ya que está nacido, ¿no? De tuitear. Yo creo que es una muy buena actitud pedir perdón cuando uno se equivoca. Totalmente. Y la escuché hoy, ¿no? Lo mismo que decís, Monse, el planteo de que ha dicho que se equivocó. Claro que cuando uno se equivoca, pide perdón y tiene que reparar. Sí, coincido. Además, cuando se equivoca. Ahora, son actitudes que hay que superar. Si ustedes siguen el trayecto de estos ochenta y pico de días, van a ver retuits, likes. Sí, muy violentos. Que, en verdad, algunos salen completamente del humor. Totalmente, sí. Del humor. Porque cuando uno compara a un gobernador como el gobernador de Chubut, con una persona que sufre una discapacidad, cuando uno tiene... Todo eso duele. Está por fuera. De cualquier análisis. Y duele en carne propia y en ajena. Te tomo las disculpas, ¿no? Porque es valorable de una persona. Te tomo las disculpas. Pero entonces, antes de vivir pidiendo disculpas, tenés que evaluar cuál es la acción primaria que tomás para evitar justamente esa acción secundaria que es en Twitter o en las redes sociales. Disculpen, disculpen, disculpen. Qué sé yo, no sé. Ah, y además, dicho sea de paso, cierro con esto y ya voy con el móvil. Te agradezco, Diego. Le pidió o apretó a la docente de una materia de Iñaki para que lo apruebe. La verdad que yo no sé. Nombró a la Universidad de Belgrano, apretó a la docente de la materia. A la Agambula. La verdad, qué sé yo. No sé. Alguien me explique dónde estamos viviendo porque me pierdo. Me pierdo. Insisto con algo, Diego. Lo quiero aclarar porque después me insultan en las redes sociales. Dicen, negro, a vos te paga el kirchnerismo. No, a mí me paga el canal. Y yo opiné, fui muy duro con Alberto Fernández que fue un gobierno desastroso desde mi punto de vista y un gobierno que es malo como el que estamos viviendo ahora. Pero digo, hay actitudes que me sorprenden de un jefe de Estado. Lo quería marcar, nada más. Sí, Diego. No, te decía, yo soy docente. Sí. La verdad que... Docente universitario sos. Sí. Escritor y abogado y diputado. Van a ir al paro ahora encima las universidades por el desfinanciamiento que está bien. Estamos en un momento crítico en todo el sistema educativo. Estamos discutiendo el fondo justamente en el Congreso. El mes de marzo van a ser un paro. Así es. Pero te digo, si el presidente de la Nación en un discurso, obviamente con el impacto que tiene, te dice que tenés que de alguna manera tratar bien a un amigo de él, la verdad suena complicado. Suena complicado en el examen, ¿no? Después de tomar examen. Imagínate ser otro profesor, Diego. Es así. Esto, ustedes lo están viendo, lo está viendo todo el mundo. No, o sea, ya no se necesita adjetivar. Ya es solo ver y analizar. Lucas, ¿querés agregar algo? Yo creo que hay una simetría total de poder entre un docente y el presidente de la Nación. Y, por último, la falta de empatía del presidente que también se ha demostrado hace unos meses. ¿Se acuerdan cuando fue el temporal en Bahía Blanca que fue disfrazado de Rambo con el gabinete? Sí. ¿Qué dijo? Él dijo, ustedes tienen las herramientas para sobrellevar esta tragedia. O sea, arréglense solos, todo bien, los palmeo en el hombro y sigan así. Sí, y me parece que sos presidente y tenés que tener empatía ante una tragedia, como empatía con este chico que se desmayó, que automáticamente tenés que interrumpir el discurso y ayudarlo, ¿no? De mínima levantarlo del piso. No hacer un chiste con temas ideológicos, que también es bajar línea, que él siempre habla del tema de bajar línea, de los docentes. Sí, de la docentes. Esto no es bajar línea, hablar de la voz.